Round 1476 de Hajimuno Hippo, titulado Casualidad Al final del sexto round, Machiba derriba con un derechazo contundente Levantándose con un mal espíritu de lucha, tenemos a Rosario el campeón del mundo Wow, ¿aún va a continuar? Ojalá se hubiera quedado ahí abajo El cinturón está justo frente a ti Machiba Pero Machiba también está demasiado lastimado Vemos como los contrincantes están realmente muy cansados Y vemos como están que les falta un poco el aire más que todo Pero aún así Machiba responde y ataca al campeón del mundo Se pregunta si será en este instante quien será el ganador de esta pelea Machiba ataca y ataca y vemos como unos golpes conectan al campeón Están destabilizando de cierta manera El campeón refuerza a sus guardias arriba El público anima a Machiba a seguir atacando más que todo Y es que solo falta una cosa más Una cosita, un empujón más Para que Machiba sea el campeón del mundo Vemos como Machiba perfil a su derecha Pero en ese instante Ambos piernas se cruzan Y Machiba cae Pero no solo eso Sino que era una vueltereta Compearse seriamente el cuello El público realmente no se puede creer esto El campeón realmente se nos usa la tamaña nuevamente Pero que bastardo Kumi rápidamente mira a Machiba Machiba para ver su impresión, su opinión Y ahí dice que no fue a propósito Sino que ambos realmente están muy cansados Y realmente no pueden moverse con tanta libertad como antes Por la parte de Samuel Muno Dice que ha perdido una gran oportunidad ¿Será acaso que lo perderá a Jolo Por ese tropiezo que acaba de tener? Ya que realmente sería como Una gran, increíble causa y efecto Más que todo Para perder esta gran oportunidad de victoria Y ya te se pregunta Causa y efecto Por la parte de Sinoleval de Madrid Se levanta rápidamente Y le pide a Machiba Que una vez vaya por Rosario Ya que todavía puede Acabar con él de una vez por todas Rápidamente Machiba se levanta Establemente cansado Pero aún así quiere continuar Ya que ya tiene que comenzar Desde el principio En el último paso Machiba ataca ferozmente El campeón también ataca Pero el que conecta Es el izquierdazo de Machiba Directamente al rostro del campeón El campeón se va hacia atrás Rápidamente tropieza Y se le apoya en las cuerdas ¿Esto será el final de la pelea? ¿Será que tenemos un nuevo campeón del mundo? Pero ¡Ah! ¿Qué sucede? El labio se interpone entre ellos dos ¿Qué ha sucedido? Oh, obviamente Fue la campana que acaba de sonar Y así acaba este sexto round Amorboxedores se van en sus esquinas neutrales ¡Ah! Por poquito Solo unos segunditos más ¡Vamos Machiba! ¡Tú puedes! En el próximo round lo acabarás Pero ¿Quién está realmente más lastimado? ¿Será que es solo Rosario? ¿O será Machiba? Ambos están realmente muy lastimados ¡Ah! Pero ¿Cómo será el siguiente round? ¿Cómo será el séptimo round que se vecina? ¡Rosario! Llegamos Como la cara del campeón Está realmente muy pero muy lastimada Parece realmente demacrada Y realmente muy pero muy hinchada En su entrenador no se lo puede creer Obviamente Su poseedor no se va a poder recuperar En un minuto de descanso Pero todavía es posible Todavía hay una posibilidad Que puede ocurrir Pero bueno Mientras tanto En la parte de Machiba Vemos como todos la apoyan Con hielo Agua Para que pueda recuperarse En este minuto Mientras tanto Juego le pide Que respire Y no hable Ya que Ahorita estando todo de sí Y no hay necesidad De que diga nada Realmente La han subido bastante Va a llegar hasta este punto Y juego tiene que llegar Juego le falta un poquito más Un poquito más Para que tenga la victoria Y tenga ese cinturón del mundo Machiba quiere decirle unas palabras Pero su boxeador No Pero su entrenador Parece no escucharle Ya que le pide Que respire hondo Tanto que parece que Machiba Que parece que quiere vomitar De cierta manera Pero bueno Al final Machiba No tiene digamos Esa falta de palabras Le falta digamos Poder decir las palabras correctamente Para poder expresar Lo que siente A todas las personas Que le han apoyado Hasta este momento Pero bueno Nuevamente Vemos como suena El pitazo Para decir que en los segundos Tiene que retirarse Ya que va a comenzar El séptimo round En ese instante Vemos como Rosario Le alza de algunas cosas El señor no comprende Que quiere decir Pero bueno Rosario no dice Que todavía tiene que volver Ya que acaba de venir Acá por una razón Así que tiene que lograrlo Mientras tanto Se pregunta ¿Por qué sobretenido Machiba en ese instante? Su entrenador le pide Que se concentre Ya que esta pelea Todavía no ha acabado Por la parte de Machiba Le pide que se tranquilice Ya que se olvide un poco De ese cinturón Que le está reclamando A cada rato Pero bueno Las cosas como son Vemos como ambos Se van al centro del ring Ya que va a comenzar El séptimo round Y vemos como el árbitro Da la señal Para que comience Esta contienda Nebamente Acabando así Este capítulo Pues bien muchachos Dejame un comentario Para saber Cada uno de ustedes También agradezco A Jason Arcon A Frank Angelo A Lenis Músico A Victor Jean-Pierre Y a Ángel Norella Pues son los que han hecho El canal Y también a todas las personas Que miran este video Ahorita conmigo En lo que me ven este video Más adelante Muchas gracias Por su tiempo De estar conmigo Un nuevo capítulo De Hashimoto Y por esta gran obra Que es un gran paso Para Makanochi Dejame un comentario